Nuestra radio, tu radio virtual, difundiendo como siempre, la música más linda del mundo. Amilcar Soto, gran cantoctor cusqueño, es además director del coro de niños Los Canahuahuacunas. Pero que también tiene un trabajo muy particular y muy propio, difundiendo la música latinoamericana, la música urbano andina, las nuevas tendencias del folclore latinoamericano. Amilcar Soto nos presenta esta nueva canción, se llama Adiós Amor. Gracias Chelita, un fuerte abrazo Chelita, yo también, la amistad de recíproca con todos mis grandes amigos que hemos hecho a lo largo de este tiempo de nuestra radio. Adiós al amor que un día sentí, adiós la pasión que derramé en tu piel, adiós amor. No volverás tú, adiós los encuentros en la oscuridad, adiós las caricias y besos de miel, adiós amor. Ya nuestro amor se terminó, adiós amor, te olvidaré, te olvidaré, renunciaré a tu querer. En nuestra radio, la grande del folclore, estamos presentando Romance Latinoamericano. Amilcar Soto, del Cusco, la canción se llama Adiós Amor, uno de los nuevos ingresos musicales a nuestra radio y a nuestro Romance Latinoamericano. Adiós al amor que un día sentí, adiós la pasión que derramé en tu piel, adiós amor. No volverás tú, adiós los encuentros en la oscuridad, adiós las caricias y besos de miel, adiós amor. Adiós amor, ya nuestro amor se terminó, adiós amor. Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, renunciaré a tu querer, adiós amor, amor, adiós. Desde la provincia de Espinar, del departamento de Cusco, ciudad imperial, ciudad de los incas. Amilcar Soto canta Adiós Amor, aquí en nuestra radio, en nuestro Romance Latinoamericano de hoy. Adiós amor, adiós amor, adiós. Amilcar Soto canta Adiós Amor, aquí en nuestra radio, a través de La Grande del Folclor. Muy bien.